Hola Estela, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, esperemos que hoy no tengamos problemas. Esperemos. Porque muchos comentarios de personas que me han mandado mails, ¿cuándo iba a estar Estela? Ah, mírala. Les comento esto a los que están conectados, porque repetimos nuevamente el vivo de Estela, porque hace un par de días, 15 días, Estela tuvo un conveniente de internet en su casa y hubo que cortarlo. Porque había un pico de seguidores y de repente bajó a nada. Era un problema de internet. Por eso lo volvemos a repetir, a pedido de todos ustedes. Ahí va, muy bien. Sí, claro. Antes de presentarme, le contesto a una persona que me preguntó por qué el artista no está en la parte superior. Porque el formato de Instagram lo hace así, no es que nosotros lo ponemos. O sea, yo no soy la protagonista. La protagonista es el artista, pero Instagram lo hace de esa forma. El que transmite el vivo está arriba y el invitado está abajo. Por eso si lo pueden ver por la computadora, mejor así. Claro, es que es así. Lamentable. Es una cuestión de Instagram. El que invita arriba y el invitado abajo. Exactamente. Exactamente. Funciona de esa manera. Y ahora sí, desde ayer. Desde ayer. Que volvió al punto anterior. Y bueno, están los comentarios. Pero yo creo que lo van a poder ver igual. Y si no, bueno, va a quedar guardado. Sí, va a quedar guardado. Claro que sí. Y lo pueden volver a ver después. Pero lógico. Para los que no me conocen, que hay mucha gente nueva por lo que vi, me presento. Mi nombre es Adriana Cerrotti, del Departamento de Arte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Les doy la bienvenida a todos los que están conectados y a la artista invitada de hoy, Estela Sáenz. Ella es artista visual, es artista casi autodidacta, ha tomado clases de arte. En el 2011 comenzó con esta técnica que es cuiling filigrana de papel y luego comenzó a crear su método de enseñanza para poder transmitirlo. Ella hace cinco años que tiene su taller y está dictando actualmente clases online, pero antes cuando se podía de forma presencial. Así que pueden tomar clases con ella, comunicarse con ella, que al final va a adaptar todos sus datos. Ahí va, muy bien. Excelente presentación, nada más que agregar. Bueno, cuando quieras, si querés dar alguna introducción, Estela, de qué es realmente el cuiling y qué diferencia hay entre el cuiling y la filigrana de papel. Dale, sí, sí, comenzamos. En realidad, cuiling o filigrana de papel, acá se la conoce con los dos nombres, tiene una pequeña diferencia, pero básicamente, en cualquiera de las dos partes, vamos a trabajar con tiras de papel, que no es cualquier papel, sino que es un papel teñido en masa, se llama así, libre de ácido. Ahora, cuando yo gire la cámara, les voy a mostrar por qué se llama así. Y el canto del papel es del mismo color que las caras. Entonces, no se trabaja con cualquier tipo de papel, sino con este papel que mencionaba recién. Pero además, la técnica se basa en una serie de formas, que llamamos formas básicas. Entonces, básicamente, lo que hacemos es enrollar las tiras, formar círculos, y a partir de esos círculos vamos pellizcando y vamos dándole forma al círculo. Esas formas van a ir formando figuras. Entonces, hoy, por ejemplo, nuestra propuesta va a ser una propuesta navideña. ¡Ay, qué lindo! Y vamos a hacer quilling. Entonces, por ejemplo, esto antes fue círculo. Ahora son óvalos y formaron esta estrellita, por así decirlo. O esto antes también fue círculo y ahora es un pinito. Ajá, ajá. Entonces, son con distintas formas vamos elaborando las figuras. Eso es básicamente lo que es quilling. El quilling se puede aplicar sobre cualquier superficie, porque, por ejemplo, esta corona, que también tengo una ahí atrás, no sé si la pueden ver. ¡Ay, qué belleza! Sí. También está hecho todo con papel. y también, o sea, ven, son formas básicas que se fueron uniendo para formar una figura. Excepto la campana que le llamamos quilling 3D, que también es a partir de un círculo, pero formado de otra manera. Eso es lo que viene a ser quilling. En cambio, después tenemos filigrana de papel, que son esos cuadros que ven ahí colgados, que en realidad se trata, yo ahora después les voy a mostrar bien en detalle, pero que se trata de pegar la tira de canto, digamos, el borde de la tira, sobre otro papel. Ajá. Y entonces las figuras son más aireadas, la elaboración necesita un poco más de detalle, de precisión, de seguridad, porque ahí, si me equivoco, ya no puedo mucho corregir. Ajá. Esta tiene que ser como la introducción. Con filigrana solamente hacemos cuadros, no podemos hacer móviles, como mostré recién, porque está pegado en una base de papel, ya no hay mucha más opción. Y con quilling, en realidad, podemos formar otras cosas, digamos, cosas más, tirando las manualidades, o artesanía, si se quiere. Y en cambio, la filigrana está más orientada al aspecto artístico, porque esos son cuadros pequeños, pero se pueden hacer cosas como mucho más grandes. Así que si quieren, yo voy a dar vuelta la imagen, y vamos a empezar a trabajar. Muy bien. Van a ver las manos. Ahí va, si lo pueden ver. Los papeles, Estela, son especiales. Son, sí, tiras de papel, teñido en masa. Ahí creo que se ve bien. Yo igual estoy mirando... Ah, lo que puedo hacer... Perdón, vamos a correr al revés. Voy a correr el soporte. Ahí. Para que puedan ver. Bueno, esta es una plantilla, se llama plantilla de círculos, es una de las herramientas que necesitamos para hacer quilling. Ajá. Además de papeles, vamos a necesitar herramientas. Esto que están viendo. Los papeles vienen así, círculo básico es mi marca, porque además de desarrollar un método, desarrollé una marca para... Porque acá en Argentina no se conseguían fácilmente los elementos para hacer quilling, entonces los procesamos. Y por ejemplo, estos son los papeles. Hoy vamos a trabajar con papel metalizado. Ahora les voy a mostrar. Les voy a mostrar así el color para que vean. Por ejemplo, a ver. Estas son las tiras de papel. Esto es el color dorado. Tienen una leve lámina que la hace así como tornasolado, que no sé si... Yo creo que sí se puede ver. Sí. Y por ejemplo, el tanto del papel es dorado, no es blanco como la cartulina. Ajá. Por eso es que le tenemos teñido en masa. Además, estos papeles son libres de ácido, entonces al ser libres de ácido, no pierden el color fácilmente. Hay algunas cuestiones, hay algunos cuidados que hay que tener. Claro, la protección después, ¿cierto? No tanto la protección, porque al ser libres de ácido, el polvo no se adhiere al papel, pero sí, por ejemplo, el sol. Ah, se decolora. Claro. Todo lo que tenga que ver con el sol lo va a decolorar el papel. Ajá. no tienen que estar expuestos cerca de una ventana, y mucho menos si le ponemos vidrio, porque el vidrio va a ser de lupa, o sea, va a ser como una lupa para el papel y va a quemar el color. Ajá. Eso en cualquier arte, en realidad eso es en cualquier arte que se haga con papel, no solamente en queeling. Por ejemplo, en paper cut, que se usan los mismos papeles, pero con gramaje superior, ahora vamos a hablar del gramaje, pasa exactamente lo mismo. Hoy vamos a trabajar con papel de 120 gramos. Generalmente, este tipo de técnicas se trabajan con papeles livianos, papeles que van desde los 80 gramos hasta los 140. ¿Y en qué inshiere el gramaje? Porque vos hablas de 80. ¿De...? La dureza. La dureza. De repente, un papel de 80 es mucho más liviano y es más dócil, más flexible que un papel de 120 o de 140, o de 160, por ejemplo. Sí. Y hay otro tipo de técnicas que se hacen de repente con papeles de 160 para arriba, 200, 240, 300. Porque necesitan más estructura. O, por ejemplo, origami, que en realidad necesitamos menos gramaje. 70 gramos, 80 gramos, 60 gramos, dependiendo de la figura que vayamos a armar. Claro. Entonces, claro, muchas veces eso depende del proyecto que queramos realizar, elegir el gramaje. Sin embargo, no todas las marcas hacen todos los colores en el mismo gramaje y ahí estamos un poco más limitados que en la pintura. En la pintura, de repente, podemos formar el color que queremos. Claro. Acá el papel que viene. Entonces, el ingenio nuestro va a depender de elegir no solamente el gramaje, sino una paleta de color acorde a lo que nosotros queremos hacer. ¿Y vos cómo buscas el proyecto? ¿Cómo lo diseñas? ¿Lo haces previamente? ¿Lo boceteás? ¿O directamente empezás a trabajar en el soporte? No, generalmente empiezo a trabajar acá en el soporte. O sea, tengo una idea en la cabeza, la tengo más o menos ya definida, y entonces, una vez que sé lo que quiero hacer, empiezo a trabajar con distintos tamaños para ver si puedo armar esa figura. Y además, por ejemplo, como te mostraba recién, va a depender del soporte final a donde yo lo vaya a colocar. Vamos a suponer, hoy les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo se hace este tipo de figuras, que son pequeñas porque es para un sobre. Claro. Pero, por ejemplo, si yo la quiero hacer para una tarjeta que es mucho más chico, esto también va a tener que ser más chico porque tiene que ser proporcional. Claro. Ajá. O si, por ejemplo, quiero trabajar un cuadro más grande, voy a mostrarles. Eso, eso te iba a decir. ¡Ay, qué belleza! Por ejemplo, si quiero trabajar en un cuadro más grande, entonces también las figuras van a ser más grandes. Claro. Claro. o el tipo de composición, ¿no es cierto? O sea, eso va a depender de todo lo que yo quiera hacer, del objetivo final. Exactamente. No depende, o sea, yo no necesito bosquejar antes en cuiling. Filigrana es otra cosa, filigrana tal vez sí, esto que les mostré hasta ahora es cuiling porque todo eso estuvo en mi mano como yo puedo sostener, no sé, este regalo. ¡Ah! ¿Sí? Sí, mira. Y eso entonces es filigrana. Esto es cuiling. Ah, eso es cuiling, ajá. Claro, porque en realidad es porque parte a partir de formas básicas. Claro. La filigrana, la diferencia es que trata de imitar a lo que es la filigrana propiamente dicho, que se entrelaza con hilos de oro y plata, ¿no es cierto? Entonces, originalmente lo que se hacía era tratar de imitar esa trama con tiras de papel. Ajá. Sí. O sea, tiene una historia, tiene una historia. Claro, sí, sí. Entonces, una vez que se comienza a tratar de imitar esas tramas, que en Inglaterra en realidad se le comienza a llamar paper filigrana y a alguien se le ocurrió que esas tiras de papel también se podían enrollar con la cuil, que es la pluma con la que escribían en aquellas épocas. por eso el nombre cuiling, mirá, mirá. Entonces, primero llega lo que es paper filigrana y después cuiling. Y cuiling después se termina desarrollando como un arte o como una rama artística con formas básicas, así como, por ejemplo, no sé, en origami hay distintas estructuras de acuerdo a la figura, ¿no es cierto? dicen que hay como determinadas estructuras para hacer tal o cual figura. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Son como como lo básico para poder aprender. Y esto es lo que sí les decía que es filigrana, porque acá ven que las tiras están como más aireadas, ya no están haciendo tanto cuerpo. Claro. O sea, no están pegadas entre sí, como si estaban en el otro que mostré. Acá las tiras son más lineales, o sea, los diseños son más lineales, hay como más espacio entre tira y tira. ¿Qué brillo que tiene Estela también? Ah, está con vidrio. Yo digo, qué brillo que tiene, no lo veía. Qué belleza. ¿Por qué tiene vidrio? Porque en la base hay papel. Este arcoiris nunca estuvo en mi mano, como mostré recién en el regalo. Este arcoiris se construyó pegando las tiras de papel sobre otra base de papel. Ah, sobre otra base de papel. Claro, son distintas construcciones. O sea, que no lo haces con ese molde que tenés. No, acá ya no, acá ya no usamos. Ah, es más difícil eso. Acá necesitas más precisión, por eso yo siempre recomiendo primero empezar con las formas básicas, con cuiling, con las herramientas, hacernos amigos del papel, conocer las diferencias entre gramaje, entre distintos tipos de papel, porque no es lo mismo el papel metalizado que el papel mate, por ejemplo. un papel de 80 que uno de 140, nosotros lo sentimos distinto. Probar las herramientas no implica que, por ejemplo, las formas básicas de cuiling o algo que vayamos a usar, alguna herramienta que vayamos a usar, no la podamos aplicar acá, sí lo podemos hacer. Claro, claro, te entiendo. Pero también la técnica, lo que es filigrano propiamente, porque por ejemplo estos espirales sí tuve que usar el rizador que ahora lo vamos a usar para hacer los espirales, los círculos. Ahí sí usaste el molde. Acá, en lugar del molde usé esta herramienta que es para enrollar la tira. Ah. Enrollé y solté, entonces se forma como este espiral. Ahora lo vamos a hacer. Ajá. Hay como distintas maneras de hacer la técnica, pero que bueno, por eso digo, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Hacer un cuadro? ¿Qué tipo de cuadro? En la elección del proyecto está en el método a utilizar. Ajá. Pero como esto a veces asusta, porque hay que tener precisión, porque no siempre sale bien, entonces por eso recomiendo empezar con quilling propiamente dicho para aflojar la mano, como digo, y una vez que vamos aflojando, entonces sí, ya que tenemos más seguridad, nos vamos a la otra técnica en la que la precisión es importante. Sí, sí, sí. Así que a mí les parece bien. ¿Y dónde se compran esos papeles como para comenzar? Aparte que sé que vos los tenés, pero no toda la gente, bueno, te está cerca tuyo, ¿no? En realidad yo tengo, si son de Argentina, nosotros tenemos venta online y hacemos envíos. Ah, genial. Entonces, en mi página web o en la página web de la marca, en cualquiera de los dos pueden comprar los insumos. ¿Cuál es la marca? ¿Círculo? Círculo básico. Ajá, perfecto. Bien. Después, en las artísticas tal vez consigan algunos papeles teñidos en masa, tienen que pedir así, coloreados en masa y los van a tener que cortar a mano. Ah. Porque, bueno, hay alguna hay alguna parte, digamos, de de la técnica en la que todavía no podemos acceder a las artísticas. hay que hacerla más conocida para que se haga como más este solicitada del arte. Claro. Digamos que eso va a ser una cuestión para que llegue todo todo el producto, digamos, a la artística vamos a necesitar demanda. Es así, ahí no hay otra no hay otra no hay otra situación. Pero, bueno, los papeles son papeles especiales y los pueden cortar a mano. La diferencia es que, bueno, van a tener que tener paciencia porque así están cortados derechitos y a veces a mano no sale tan perfecto. Pero si uno tiene esa tolerancia, digamos, se pueden hacer. Lo que sí nos recomiendo es comprar cartulina común porque la cartulina común, además de que cuando la cortamos en el medio vemos blanco, cuando enrollamos hace como unos pequeños pliegues y esos pliegues no nos permiten que queden que queden las formas prolijas. Claro, que queda el borde de blanco y en un color amarillo se nota. Claro, y además las formas quedan cuando se hacen como unos pliegues no queda liso y entonces no queda lindo. por supuesto que si van a probar como para empezar y bueno cualquier papel yo he visto hacer quilling en papel de revistas en papel de diario digamos que como para empezar y quieren practicar para ver si les gusta cualquier tipo de papel les va a servir ahora después para hacer cosas ya más elaboradas recomiendo el papel especial que lleva la técnica. ajá te entiendo te entiendo además por ejemplo bueno esta plantilla la plantilla con círculos es digamos algo básico si yo si me preguntan a mí qué necesito qué es lo más elemental y bueno tenemos el rizador el punzón para pegamento la plantilla de círculos ajá después hay otras herramientas como por ejemplo no sé está esta esta plantilla que trabajamos con alfileres está la manito hay una manito de acrílico como para trabajar las campanitas ajá están las torres las campanitas ya están hechas también con papel claro ay qué divino no porque no lo distingue bien qué belleza con el mismo papel ese dorado que yo estaba mostrando ahí te voy a mostrar la mano si quieren les muestro cómo hacemos uno aunque sea sí por favor sí es lo que es la mano ah bueno ahora o sea que en realidad hay que tener todos esos elementos para poder trabajar el cuirín claro si queremos hacer claro si queremos hacer algo interesante dependiendo de lo que quiera hacer voy a necesitar esta herramienta pero por ejemplo vamos a empezar les voy a mostrar lo que es el círculo del cual partimos generalmente que es el círculo básico acá tengo la tira de papel acá tengo el rizador lo voy a insertar sí tiene como una ranura y voy a empezar a enrollar se me saltó ahí y después con los dedos lo que voy a hacer es acompañar el rizo un dedo a cada lado de la tira y enrollar se enrolla todo el papel se enrolla todo el papel se saca del rizador y así como tengo así como tengo el círculo lo que voy a hacer es soltarlo en el número de la plantilla que elija yo siempre que trabajo con esta plantilla que tiene repeticiones que es para trabajar en serie empiezo desde arriba ahora voy a trabajar con el número 2 empiezo desde arriba y luego voy bajando para no arrastrar con la mano los que ya coloqué y que no se salgan ah perfecto o sea que el número que está ahí abajo es es una medida claro no es un perdón no es una medida es un tamaño que yo elegí aleatorio porque como las reglas tienen vienen de repente en centímetros en diámetros sobre todo las que son circulares no quería marear mucho y quería hacerlo más sencillo entonces les puse números en orden para que indiquen un tamaño de menor a mayor nada más y entonces yo poder dar instrucciones más claras y precisas y no entrar en el tema del círculo que si es dos centímetros de diámetro que si tiene el radio que si tiene la circunferencia hay como en el círculo como al no ser una medida lineal se complica en cuanto a geométricamente hablando entonces era como mucho más fácil poner números y dar instrucciones con respecto a un número que yo puse de manera aleatoria o sea no aleatoria de manera didáctica para poder enseñar claro claro ahora vamos a pegar estos círculos voy a usar cola vinílica que yo la tengo en este embate te iba a preguntar ¿qué pegamento se utiliza? no cualquiera no cola vinílica la cola escolar la cola escolar yo trato de que la primera vez que se acercaron a la técnica en lugar de usar esta botellita que tiene como una punta fina para que sale el pegamento como necesita fuerza para apretarse y salir el pegamento esto a veces es difícil de regular entonces yo prefiero que lo pongan en alguna base plana que ahí carguen el pegamento sobre todo para hasta dominar la cantidad que le vamos a poner que es muy poquita lleva muy poca cantidad de pegamento una vez que tenemos eso lo que tenemos que hacer es ubicar el extremo del círculo y empujar apenas y aplicar el pegamento hay que tener buena vista y si no bueno hay una forma hay una forma por ejemplo muchas lo que hacen es sacar el círculo lo sacan y lo pegan afuera pero ¿cuál es el riesgo? porque por ejemplo si yo lo saco y lo sostengo puedo pegar afuera pero ¿cuál es el riesgo? que si no estoy acostumbrada a hacer este movimiento le cambio el tamaño y si le cambio el tamaño después no me queda por ejemplo si quiero hacer algo simétrico no queda porque no queda del mismo tamaño la función de la plantilla de círculos es que todos los círculos me queden igual claro claro y si yo quiero levantar la plantilla esta no se me caiga el círculo ajá ajá te entiendo y para sacarla después ¿cómo haces? no una vez que se seca ya está ahí está ya la saqué seca rápido claro sí sí son unos segundos y una vez que se secó entonces por ejemplo le vamos a dar la forma el óvalo este que veíamos recién se hace pellizcando haciendo dos puntos equidistantes o sea opuestos digamos sí se pellizca y ya está y ya tenemos un óvalo ¡ah! qué hermosura y después eso ¿dónde se pega para hacer el proyecto? claro entonces después lo que vamos a hacer es esto y abuelo otro bueno yo tengo acá algunos bases algunas cosas adelantadas si quieren me voy a preguntarle a Estela adelante que están abiertos los comentarios ¿eh? a ver ahí está ese que dice soy Manuel de Círculo Básico es mi esposo o sea que vos ya tenés piezas ahí preparadas claro sí yo generalmente lo que hago como para adelantar el trabajo es dejarme las formas listas nunca dejo círculo porque si dejo el círculo solo el papel lo que tiende es a abrirse y probablemente si lo dejo de un día para el otro en el centro ya no tenga más papel todo en la periferia ajá entonces siempre me dejo formas ya como pescadas y armaditas en este caso bueno me dejé los óvalos vamos a usar seis óvalos de este color y vamos a usar voy a tirar todo acá y vamos a poner estos seis doraditos también ¿y sobre qué vas a trabajar? acá estoy trabajando sobre telgopor una base de telgopor para tortas sí sí eso funciona perfecto y lo envolví con papel manteca el de repostería que resbala uno lo toca está encerado es un papel encerado entonces esto lo que va a permitir es que cuando yo quiera levantar la figura se despegue no me quede pegada a la base claro claro vamos a trabajar con alfileres alfileres con cabeza mejor sí siempre se trabaja sobre telgopor siempre cuando hacemos quilling sí hay quien trabaja en corcho pero el corcho a mí mucho no me gusta porque se desgrana pero hay quien trabaja en corcho por ejemplo porque vamos a hacer así vamos a pinchar ahí elegí otro color de alfiler vamos a pinchar y a formar la parte central sí de de esa estrellita federal vamos a suponer que fuese una estrellita federal lo que tiene la técnica es que por ejemplo ahora van a ver yo estoy acomodando y entonces vamos a suponer que a mí hay uno de los pétalos que no me gusta como quedó ubicado así sí y decir ay no me quedó espacio ¿ves? es como que yo digo ahí uy no me quedó el espacio claro ahí se nota entonces digo puedo sacarlo y correr corregir lo que necesite corregir ¿ves? yo ahí fui despinchando pinchando sí ¿ves? fui corriendo y una vez entonces que me siento segura que veo que está armada la flor ajá recién ahí pego que esta es la diferencia que tenemos con la filigrana filigrana que ya cuando pegás chao no podés volver atrás claro cuando ya lo pego al papel listo en cambio acá si yo puedo ir pinchando y corrigiendo me da un poco más de libertad y de seguridad al momento después de trabajar posteriormente una vez que que se acostumbran después todo el mundo bueno no todo el mundo no pero hay quien le gusta mucho más hacer filigrana que quilling eso es una cuestión de gustos después claro pero vos ¿cómo comenzás con un alumno principiante? con quilling con quilling con formas básicas con este tipo de figuras que son sencillas y que sé que las van a poder hacer lo importante siempre digo es que no hay que desanimar al alumno si el alumno encuentra difícil la tarea o no logra el resultado esperado probablemente no vuelva a probar la técnica esta es una técnica que favorece mucho la concentración la motricidad fina entonces es muy útil no todo arte hay que probar y no hay que desahuciar hay que continuar es lógico pero es muy terapéutico exactamente entonces por eso digo si nosotros si nosotras desde este lado cuando transmitimos el arte lo transmitimos de una manera en que vemos que del otro lado lo pueden recibir lo pueden hacer y se pueden entusiasmar entonces eso va a permitir que vayan evolucionando claro por supuesto les pongo como primer proyecto algo súper difícil probablemente no lo logren y no lo quieran no quieran volver a probar seguro seguro porque sé que hay proyectos más grandes como por ejemplo que se hacen las letras para un cumpleaños de adorno para una torta y o los nombres por ejemplo los cuadros con nombres para los chicos o no sé para uno mismo ahora les voy a mostrar frases escritas bueno acá lo que voy a hacer es sacar el alfiler apenas y me voy a poner voy a poner apenitas un poco de plasticola y vuelvo a colocar el alfiler entonces lo hice en este lado este lo dejo fijo saco el otro voy sacando uno intercalado para no mover demasiado si es que pongo ahí en el costado las figuras se pegan en el costado nunca abajo para poder levantar para poder levantarlo claro claro la idea es que se peguen las figuras y las formas entre sí perdóname ¿qué pegamento es plasticola? plasticola sí plasticola yo no sé si la marca pero lo tenemos tan incorporado siempre siempre con con ahí con las seguidoras con las alumnas decimos que en algún momento vamos a lograr que la gente de plasticola nos auspicie porque la verdad la verdad ¿no? ¿por qué canta plasticola? bueno pero nada si usamos plasticola en realidad porque es la que menos agua tiene si vamos a la marca en sí es porque es la que de las colas vinílicas es la que menos agua tiene salvo la cola de carpintero pero la cola de carpintero es muy espesa no se puede usar esa es muy espesa habría que rebajarla con agua ajá queda muy dura ni con silicona ¿no? ni con silicona nada la silicona la vamos a usar en algunas otras cosas pero no para pegar las figuras entre sí porque ese hilo que deja es medio complejo incluso ni siquiera el boligoma escolar vamos a suponer ni siquiera ese tipo de pegamento es más duro claro es muy elástico claro ahora lo que vamos a hacer es vamos a insertarle el otro color directamente este ya no hace falta que lo pinche porque como lo voy a pegar entre cada figura ya no hace falta que lo pinche directamente inserto ahí sí vamos a suponer que igual no me siento segura que igual si se me sale se me corre puedo pinchar y acerco ajá después es quitar alfileres claro siempre es ahí en el costado que vamos pinchando otra cosa que está buena bueno ahora justo estamos en la etapa esta de navidad entonces es lindo como para hacer muchas tarjetitas y decorar los regalos pero también cosas para el arbolito los adornos para mí no la puerta de la casa o de una puerta un adorno una escalera millones de cosas las campanas la semana pasada les enseñé en unos vivos a armar unas estrellas que es súper fácil eso también y por ejemplo eso como para hacer no sé decorar cuando no hay espacio las paredes sí como se pueden pegar con algún tipo de cinta que sea amable con la pintura ajá entonces está bueno que son no sé quedan decorativas y quedan lindas sin necesidad de estar colgando nada las cintas bebés de los colores de navidad claro también quedan lindas bueno acá estamos pegando la última parte sí ahí ves que queda todo como pinchado voy a acercar un poquito qué hermosura está todo ahí y mientras bueno mientras esto se seca acá yo hice unos esto se llama círculo apretado esto es enrollar y pegar directamente ¿cómo enrollar y pegar? ¿lo pegaste eso? lo que hice fue primero corté una tira a la mitad ahí les voy a mostrar sí las tiras son 30 centímetros de largo y 4 milímetros de ancho lo que estoy haciendo ahora es cortar voy a cortar la mitad de esa tira voy a enrollarla si voy a enrollar y en lugar de soltarlo en la plantilla cuando lo quito de acá ya lo pego ah en lugar de soltarlo ya lo pego esto es lo que se llama círculo apretado es la primera figura cerrada de la técnica ajá esto ya no puede derivar más nada porque no tengo chance de pellizcarlo al estar bien cerrado claro por eso se llama apretado apretado y después tenemos el básico claro y en el básico sí podemos pellizcar y hacer distintas formas como el óvalo la gota en el IGTV acá le preguntan Estela que todas las formas te queden iguales entre ellas te logra con la práctica no más ¿no? o hay algún tip tiene que ver mucho la plantilla de círculos o sea en realidad la primer herramienta es la plantilla de círculos hacer todos los círculos iguales y como mostré yo que no se cayeran cuando no se cae el círculo de la plantilla significa que es igual entonces ahí ya tenemos la primer parte y después es sí práctica la práctica muy práctica hoy yo les mostré figuras sencillas hay algunas un poco más elaboradas que después vas a mostrar tus obras que tenés ahí sí pero por ejemplo ayer hice un vivo en mi cuenta y les enseñé a hacer esta hoja que es la hoja de aseo sí la hoja de muérdago bueno esta tiene seis pellizcos ah sí más difícil entonces de todas las figuras básicas esta es como la más compleja y yo sé que al principio se pelean mucho con esa con esa hoja como digo yo bueno no se peleen tanto practiquen practiquen que después en algún momento les va a salir y una vez que salieron y que entendieron el movimiento que hay que hacer con la mano para llegar a esos pellizcos ya está ya sale los pellizcos son las ondulaciones que tiene en la hojita claro es esto de acá esto de acá sí vamos pellizcando esos son los pellizcos esto antes fue un círculo esto fue un círculo y se y se transformó en esa hojita claro o sea que en realidad todas las figuras van a partir de un círculo a no ser que sea este o sea que este es el apretado que ya no lo puedo no lo puedo pellizcar más sí así que ya o los espirales que es como vimos en la nubecita que ahora te muestro cómo se hace que en realidad es enrollar y soltar lo mismo que hacer una estrella ahí tenés que hacer varios pellizcos claro la estrella lo que en realidad con lo que trabajamos en lugar de con un círculo es con estas torres que te mostraba que lo que hacemos es ahora te muestro cómo es ahí está ya pegué así esto se va y lo voy dejando para mostrarles esto una vez que yo lo saco de ahí ahora cómo lo levantás ese es el secreto ahora lo dejamos unos minutos y ya a ver y esto ya se va a pegar estoy ajustando la antilera así acelero el proceso la torre esta es una de otra herramienta en la que por ejemplo vamos a formar una estrellita entonces lo que vamos a hacer es darle vueltas voy a elegir un escalón cualquiera acá estoy eligiendo justo el del medio que es el sexto voy a empezar por la letra C para dar la primer vuelta la diferencia con esta con esta herramienta a la plantilla de círculos es que en la plantilla de círculos solamente pegábamos el extremo acá vamos a pegar todas las caras ya directamente uso la botellita ya ves que le aplicó plastilina a toda la cara pero no solamente a la primera a la segunda a la tercera a todas tengo que pegar todo esto se llama figuras con figuras con contorno digamos figuras figuras de contorno porque vas a ver que solamente nos queda el borde claro nos queda solo el borde de la figura no tiene relleno acá ya hay mi segunda vuelta yo llegué otra vez a la C y ahora vamos por la tercera yo recomiendo cuando trabajan con este tipo de conos o de torres que trabajen mínimo tres vueltas en cada escalón ¿cuántas vueltas? ¿se cortó? se cortó ahí estamos yo estoy ahí va ahí va vamos a cortar acá sí se cortó a ver yo estoy acá no sé si vos a ver no sé si a Estela yo te escucho cortada vos estás bien se confía en bueno creo que está con problemas Adri ustedes les pregunto a las que están ahí ustedes me ven bien a mí o dónde tienen algún problema para vernos sí yo Estela te escucho cortada ahí está ahí se cortó Estela la vena no sé si a algunos pueden decir a ver si la vena espera porque yo te veo como cortada ahí bien bueno ellos a mí me ven bien ahí me dicen que te ven bien así que voy a seguir bueno una vez que dimos las tres vueltas voy a cortar el exceso de tira y me queda el pentágono sí entonces lo que voy a hacer ahora es los la pinza la voy a ubicar a los costados así voy a presionar ajá así lo hago con la pinza porque tiene mayor precisión ahí una vez que toda esta parte que ya si quiero la dejo así pero yo siempre les digo le voy a dar una vueltita más para que nos quede bien estrella entonces acá viene la parte en la que vamos a hacer algún tipo de magia y empiezo a agarrar de los costados por ejemplo y a pellizcar hacia el centro o sea es como que yo quiero ir hacia el centro de la estrella dejo una de las puntas entre medio de las uñas o de los dedos y voy hacia el centro entonces cuando ya tengo bien marcado por los lados abro apenas un poquito y tengo una estrella de cinco puntas ay qué belleza qué belleza qué belleza hermosísimo si lo dejan secar bien después no sé si alguno quiere hacerle preguntas a Estela que hay mucha gente conectada antes de continuar y ver también cómo levanta esa hermosa flor y estrella que tiene ahí y ahora qué vas a mostrar a ver se te corta un poco Adri no te escuché lo último que se había porque Adri la veo congelada ustedes a mí me ven Adri estamos o si estás ahí sí no te no te escucho ahora sí que no te escucho ahora sí no sé si alguno los escucha pero te escucho cortado a ver habla quitar alfileres sí sí cómo quedó esto se va sí yo estaba mirando la cámara siempre hay que sostener con el dedo justamente para que no se se vuelve a entrar porque nosotros la forma la tenemos a ver acá está sí sí la forma la tenemos qué que tenemos que hacer es empujar apenitas ahí está qué divino y eso después se puede colocar en otro proyecto sobre alguna telgopor a ver no no te escuche Adri la pregunta si te escucho te escucho cortada no te preguntaba si esa flor esa estrella que hiciste va pegada sobre algún lugar se puede puede formar parte de otro proyecto a ver te entendí hasta si podías formar parte de otro proyecto y sí vos podés ir armando o sea acá me preguntan dónde lo podés poner y esta por ejemplo sobre qué lo podés pegar el trabajo me preguntan ahí está ahí está yo por ejemplo pasé una cinta bebé y las usé para estas son unas de madera muy sencillas y tienen una blonda que también perfore entonces se supone que uno acá pone el regalito y nada eso hace función de cierre y si quieren el adorno después que claro o no sé o no sé o hacer un adorno de el agonito claro está genial genial una belleza una belleza una belleza acá todos están diciendo a ver el papel se corta con lo que vos querés o lo podés comprar también la mejor marca y la mejor atención en círculo básico acá te lo dicen pero si el papel lo pueden cortar con guillotina con cúter si van a comprar las hojas siempre sugiero eso porque lo que pasa es que tengan en cuenta que estos son 4 milímetros tal vez no le sacan no le salga tan finito recomiendo empezar a cortar de a un centímetro y después ir bajando porque bueno es complejo pero se corta con una regla con una cuadra lo pueden lograr si se cortó yo la escucho cortada Estela ahí se me se cortó no sé si algún ya la escuchan a ella pero yo ya directamente no la escucho corta no no sé si me ayudan a ver si la escuchan no porque se distorsiona mucho la voz no te escuché la escuchan a Estela si nos ayudan la escuchan que es lo fundamental si ustedes la escuchan y le pueden hacer preguntas a ver yo a Estela no la escucho me dicen que a mí no me escucha a Estela no se le escucha bien dice no 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 te escucho a ver voy a dar vuelta voy a dar vuelta a ver así estamos ahí me escuchas no yo te veo como congelada y se corta se corta sí se nota pero bueno mostrá algo tuyo mostrá algo tuyo de las obras tuyas claro esa era una de las que a ver después por ejemplo tenemos esto que es filigrana que les contaba que estas tal vez son las partes como más complejas porque bueno hay que pegar el papel el resto no es fácil que quede así derechito y de repente también podemos hacer que la otra vez les mostraba tipo adornos como flores esto es filigrana y esto aunque lo vean complejo no lo es esto es fácil de hacer de hecho está el como hacerlo en mi instagram en mi gtb lo pueden encontrar si se corta se corta sí ya les muestro bueno ahí atrás están las estrellas ¿ves? las que decía para decorar las de atrás las que están atrás claro son estrellas les vamos a mostrar que las estuvimos haciendo ay que divino sí para la navidad me encanta precioso precioso y después por ejemplo acá están las letras y aquí ah extraordinario extraordinario me encanta esa ya está las letras eso es lo que me gusta eso ya está enmarcado y con vidrio por supuesto claro la base de esto ya como es papel ¿por qué se pone sobre vidrio? porque al ser la base de papel si se ensucia se ensucia el papel de base y no lo puedo limpiar en cambio cuando uno trabaja sobre cualquier otra superficie sí esa es la diferencia el problema es el papel se corta ahí estamos ahí volviste ahora 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 ahí va ay qué belleza tarjeta navideña es una es este a ver ahí vamos es una tarjeta que tiene papel bellísimo pero que es metalizado es más no es el mismo papel que usamos para hacer filigrama no es el mismo papel que usamos para hacer filigrama es un papel claro no este es este es un papel de 120 gramos resbala es laminado en cambio el que usamos para hacer filigrana en la base es poroso es un papel para acuarela por ejemplo que tiene algodón el algodón lo que hace es absorber la humedad del pegamento de la plasticola y de esta manera se pegan más fácil las tiras ajá o sea o sea que todo ese trabajo se pega sobre un papel tipo ajá sí 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 te entiendo te entiendo ahí no te escucho ahí no te escucho más yo ahora no te escucho aparte vamos a esperar un poco ¿vos me escuchás bien a mí? ¿vos me escuchás bien a mí? yo no no te escucho a vos se te corta sí a mí también yo te veo a vos y aparte no sé si vos tenés vos tenés el teléfono ahí el teléfono o pues vos ¿tiene otro dispositivo? no no pero igual porque yo tampoco veo los comentarios de las personas eso es lo que pasa no me salen ahora sí ahora sí ahora sí vos me escuchás ahora sí ahora sí pero está bien perfecto a ver ahora ahora sí no lo que les contaba lo que les contaba es que acá el papel que uso para hacer filigrana es un papel poroso es un papel con algodón entonces el algodón absorbe el agua de la plasticola pero ese papel con algodón es poroso y cuando se ensucia ya no lo puedo recuperar porque no es como las tiras que es un libre que es libre de ácido y que repele el papel de fondo no en cambio en las tarjetas estas es un papel laminado es como ves que tiene como esta película entonces de repente igual es una tarjeta se supone que no está exhibida pero si estuviera exhibida la puedo limpiar puedo usar cualquier pincelito cualquier brocha y quitarle la tierra que tenga la tierra ajá claro claro te entiendo en realidad las tiras de papel al ser libres de ácido no van a absorber tanto la tierra o el polvo que pueda que pueda estar en el ambiente lo que si es necesario por ejemplo si yo voy a poner un cuadro en la cocina ahí si lo tengo que cubrir con vidrio porque la granza o la humedad de los vapores van a dañar el papel el tema también es identificar donde voy a poner ese cuadro claro hay cosas que no van en lugares claro no sé para un ya dentro de poquito me van a cortar yo quiero que vos digas tu cuenta de Instagram cómo se pueden contactar con vos que hay mucha gente conectada gente nueva que he visto este bueno yo estoy mirando adelante sí mi cuenta es Estelita Science con S se escribe y la marca es Círculo Básico o sea que en cualquiera de los dos lugares me pueden encontrar mi página web stelascience.com.ar y yo tengo locales en colegiales lo que pasa es que con esto de la pandemia todavía no volvimos a abrir ya en breve estamos tratando de darle oportunidad a los que necesitan abrir más que nosotros porque bueno no tienen manera de encarar su comercio pero bueno ya en algunas semanas está pensado que estamos haciendo algunas reformas para volvernos para adaptarnos a estos protocolos nuevos y bueno ahí también pueden encontrarme bueno y estás dando clases online igual y vivos permanentemente permanentemente vivos los martes y viernes a las 7 de la tarde en mi cuenta en la cuenta de Estelita Science ahí dictó clases en vivo que si se ponen a revisar como desde que Instagram nos dio la opción de dejarlo guardado está quedan guardados así que pueden revisarlos y clases por Zoom también lo que pasa que las clases por Zoom las divido por niveles para no hacer mucho lío todos juntos bueno me van a cortar y no quiero que me corten te mando un beso grande te agradezco tu tiempo gracias a todos los que estuvieron conectados y este vivo mañana está en el IGTV de UCESARTE en la página y en el video y a vos que lo mandamos por mail bueno así que aprovechen excelentísima un besote enorme un beso muchas gracias chau chau un beso un beso